Este año, México dio paso a una serie de reformas muy importantes para el país y entre ellas está la reforma fiscal. A partir de enero de 2014, se grabarán los rendimientos que obtengan las personas por la compra y venta de acciones a través de la bolsa. En México, el impuesto que se pagará será de 10% sobre las ganancias, una tasa mucho menor a que si se hubiera aplicado el ISR, el cual puede alcanzar hasta un 35%. En otros países del mundo, esta es una práctica ya común, en Chile se paga un 20%, en Estados Unidos un 30% y en Italia puede alcanzar hasta el 45%. Es importante hacer notar que habrá dos maneras de calcular este impuesto, dependiendo de dónde vengan los rendimientos. Las personas físicas deberán pagar un impuesto del 10% adicional sobre el dividendo neto. Este impuesto será retenido por el intermediario, es decir, la casa de bolsa donde se tienen las acciones. A partir de 2014, todas las personas que tengan acciones en bolsa pagarán un impuesto de 10% sobre las ganancias que obtengan. Este impuesto solo se aplicará una vez monetizadas las ganancias, es decir, cuando ya se hayan vendido las acciones, y se acumularán los rendimientos para solo hacer una declaración anual. La tributación se aplica de la siguiente manera. Si tienes una acción que compraste en 90 pesos y la vendiste en 100, deberás pagar el 10% sobre la ganancia de 10 pesos, es decir, un peso. Hay un beneficio que puedes aplicar para las acciones que compraste en 2013 o antes y pienses vender en 2014. Puede ser de las siguientes dos maneras. Puedes pagar el impuesto sobre el rendimiento calculando el precio de entrada al que compraste la acción. O bien, calcular tu rendimiento contra el precio promedio de los 22 últimos días de cierre del año 2013. Es importante mencionar que para el pago de impuestos por ganancias de capital, ni GBM Home Broker ni otro intermediario retendrá el impuesto. Su única obligación será la de calcular los rendimientos o pérdidas y expedir una constancia para llevar a cabo el pago o acreditación dependiendo el caso. Afortunadamente, en tu cálculo puedes restar las comisiones cobradas por la venta de la misma y pagar un 10% de impuesto por la ganancia neta. También podrás restar la inflación durante el periodo de tenencia, de tal manera que el pago solo se efectuará sobre el rendimiento real neto. Es muy importante tener en cuenta que las pérdidas realizadas que hayan sido relacionadas con compra y venta de acciones serán deducibles de tu cálculo final. Cuando la operación se lleva a cabo solamente a través del SIC, se aplicará una tasa grabable del 10% como anteriormente lo mencionamos. Si se operan a través de un broker extranjero, las ganancias sobre dichas emisoras se considerarán acumulables y estarán sujetas a la tasa de ISR, la cual puede alcanzar hasta un 35%. Si quieres saber más de la reforma fiscal, consulta nuestros videos disponibles en nuestro canal de YouTube y no olvides seguirnos en Twitter en arroba gbmhomebroker. Si quieres saber más de la reforma fiscal, consulta la plática Implicaciones de la reforma fiscal en el mercado de valores, de la cual fue extraído el contenido de este video. Implicaciones de la reforma fiscal en el mercado de valores,